Se puede decir que Rusia ha utilizado las armas más poderosas en una campaña militar especial dirigida a Ucrania por Moscú por motivos de desfascismo. Entre las principales armas rusas utilizadas se encuentra el misil de crucero Kh-101, X-101. Esta arma entró en guerra justo en los primeros días de la operación militar especial. Los ucranianos han capturado imágenes relacionadas con los misiles de crucero rusos en el cielo. Inicialmente, se asumió que se trataba de un misil de crucero Kalibr lanzado desde el mar, pero luego se determinó que se trataba de un misil de crucero Kh-101. La imagen del misil de crucero Kh-101 capturado sobre Ucrania ya no es una historia rara en el contexto del conflicto que sigue escalando. CNN el 7 de marzo Citando una declaración de un alto funcionario de defensa de Estados Unidos, dijo que desde que comenzó la operación militar especial, el ejército ruso ha lanzado un total de más de 600 misiles contra Ucrania. Este número en la etapa actual puede llegar a más de 750 misiles en el contexto de que Rusia continúa aumentando los ataques con misiles mientras el ejército se queda atrás. Rusia ahora tiene superioridad militar en el sur, reclamando el control de la ciudad de Kherson, reforzando el sitio de Mariupol mientras las fuerzas especiales aterrizan en Odessa. Rusia parece estar bloqueando el acceso de Ucrania a las aguas a través de puertos clave en el sur del país. Cortar el acceso marítimo de Ucrania supondría un gran golpe para la economía del país, y permitiría a Rusia establecer un corredor terrestre que se extienda desde sus fronteras, a través de la península de Crimea y hasta Rumania. Mientras tanto, en el norte, Ucrania sigue manteniendo la defensa de dos ciudades estratégicas de Kiev y Kharkov. Se dice que las fuerzas armadas de Ucrania son más efectivas para resistir en el norte que en el sur contra el avance ruso. El viceprimer ministro británico advirtió que el conflicto militar en Ucrania podría durar meses, incluso años. Llamó a la comunidad internacional a mostrar tenacidad estratégica en respuesta a la campaña militar de Rusia. Actualmente, las fuerzas aeroespaciales de Rusia tienen dos tipos de misiles de crucero lanzados desde el aire. El primero es el KH-101, que es un misil de crucero subsónico moderno y sigiloso, con un alcance máximo informado de 5.0 kilómetros o más. 160 y 2.95 megasiemens. KH-101 se utilizó por primera vez en la campaña rusa en Siria. El misil KH-101 permite a la Fuerza Aérea Estratégica Rusa lanzar ataques contra objetivos clave desde miles de kilómetros de distancia, asustando al enemigo. Este es considerado uno de los misiles de crucero más aterradores del mundo. KH-101 es un misil de crucero avanzado desarrollado para reemplazar el antiguo KH-55, As-15 Kent, utilizado en bombarderos estratégicos rusos como el Tu-160 y el Tu-95 megasiemens. Es uno de los misiles de crucero más avanzados y eficientes del mundo, capaz de volar sigilosamente a velocidades subsónicas y operar a bajas altitudes. El misil está montado en el rotativo montado dentro de los bombarderos estratégicos. O también se pueden montar directamente en las alas del avión. El KH-101 corrige la ruta de vuelo a través del sistema de navegación por satélite GLONASS junto con el sistema de navegación inercial, INSS. Además, el misil también está respaldado por un detector optoelectrónico con tecnología de coincidencia de imágenes para una precisión muy alta. El misil KH-101 se desarrolló en la década de 1990, pero Rusia solo perfeccionó esta arma en los últimos años. El misil tiene una longitud de misil de 7,54 metros, un diámetro de 0,51 metros. El peso de lanzamiento del KH-101 es de hasta 2,3 toneladas. Cada Tu-95 megasiemens es capaz de transportar hasta seis misiles KH-101 montados externamente. Mientras que los Tu-160 los equiparon en el revólver que contenía seis misiles en su interior. Según el fabricante, el error objetivo de KH-101 es solo de 5 a 10 metros un excelente parámetro para un misil con un alcance de miles de kilómetros. Una característica especial es que el KH-101 está equipado con motores turboventiladores impulsados por hélice con hélices hechas de materiales de radar de baja reflexión. El segundo tipo de misil de crucero lanzado desde el aire es el KH-102 con la misma apariencia y equipo de sistema que el KH-101, la diferencia entre ellos es la ojiva. KH-101 lleva una ojiva convencional de 400 kilos con potentes explosivos. Mientras que el KH-102 está equipado con una ojiva nuclear de 250 KT. La bomba atómica lanzada por Estados Unidos sobre la ciudad japonesa de Hiroshima tenía un explosivo equivalente a 13 kilotoneladas. Así, el poder destructivo de este tipo de misil es más de 19 veces superior al de la bomba atómica que se lanzó sobre Japón. El misil KH-101 signo de interrogación 102 tiene una velocidad de hasta Mach 0,9. Con un misil de crucero de seguimiento del terreno, esto se considera una velocidad bastante alta. El techo de vuelo del misil es extremadamente bajo de 30 a 70 metros, lo que lo hace difícil de interceptar. Con un alcance de 5.000 a 6.000 kilómetros, este es considerado el misil de crucero de mayor vuelo del mundo en la actualidad, superando a todos los productos del mismo tipo en el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!